Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo están? Bienvenidos al Encuentro con la Información. Como siempre, estamos en vivo aquí en la pantalla de Canal 5, comenzando otra edición de Panorama Informativo. Somos el equipo de Monte Carlo Visión y Comunicación. Y hasta las 21, como todos los días, de lunes a viernes, les vamos a contar lo importante, lo que usted tiene que saber que está pasando acá, en nuestra localidad de Monte Carlo, y en la provincia de Misiones. Mucho para compartir, así que bienvenidos, acompáñennos. Estos son los títulos del día. Chocó, mató y huyó. Sufrir un accidente automovilístico puede estimular algunos instintos humanos básicos. Si sentimos que hemos hecho algo malo, nuestro primer impulso podría ser huir de la escena del accidente. Pero es importante saber que si abandonás la escena de un accidente automovilístico, las consecuencias pueden ser bastante graves. Desvalijaron la casa. Se trata del inmueble que está ubicado en el Parque Juan Fortis. La casa es habitada por una persona que se dedica a realizar trabajos de mantención del parque. El hecho habría sucedido el lunes. Se robaron una hidrolavadora, motobadaña, motosierra, una garrafa, entre otros objetos de valor. Llega el invierno y también llegan las enfermedades. Las enfermedades respiratorias son las que más se incrementan en épocas de bruscos cambios de temperatura, con la llegada del frío, y afectan principalmente a los más chicos. El sistema inmunológico de los niños no es aún maduro como el de los adultos, y esto los hace especialmente vulnerables a las bajas temperaturas. La pediatra Ángela Martínez nos estará hablando del tema. Nueva comisión, después de concretar la Asamblea para la Renovación de los Integrantes de la Comisión Directiva en el Hogar de Niños, Divina Misericordia de Jesús, recientemente se concretó la distribución de cargos. En Panorama Informativo, dialogamos con la nueva secretaria del organismo, Janina Krieger, que nos informa sobre la conformación de la comisión y los trabajos ya definidos.